Por ocho, por ocho neuropsiquiátricos, tengo entendido. Pero recientemente, luego de lo que sucedió esa noche, no estaba internado recientemente. ¿Se entiende a dónde estamos enfocando? Bueno, pero venía adicto a los psicofármacos. ¿El diagnóstico cuál era? Mirá, no te lo puedo dar. Eso solamente el doctor Carlos Robles Gorriti te puede dar el diagnóstico específico. Tenemos la humildad de no meternos en el terreno que no nos corresponde. Yo acá me ocupo de la gestión mucho más que una adicción. ¿La justicia le pidió un informe, Ivo? La justicia... Miren, en primer lugar quiero decir una cosa porque estuve escuchando en los medios. Creer que una persona, como creen algunos, que un individuo cometió un homicidio y se puede esconder en la fundación EIRA, está totalmente equivocado. No, 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 pero no estamos diciendo esto. Acá no se esconde nadie de la justicia. ¿La justicia pidió un informe? No, no, pero es muy importante aclararlo. La justicia pide informes constantemente. ¿Se lo pasan ustedes a su informe? De la gente que está judicializada y de la gente que en todo caso está en un proceso. Y el doctor Robles Gorriti, con el equipo terapéutico, con la jefa de psicología, les pasa el informe correspondiente. ¿Tienen muchos chicos detenidos con penas, con delitos penales? Ninguna persona detenida, sí, los adictos tienen una historia de haber delinquido, de haber intentado suicidarse, de haber producido accidentes. ¿Por qué, Ivo? Porque es la adicción. Es precisamente perder la conciencia. Ivo, entonces el caso de Felipe dentro de la clínica de rehabilitación es excepcional porque es un caso que en realidad está involucrado en un homicidio, que no se sabe qué pasó, la investigación no avanzó desde hace un año. Yo quiero saber cómo ustedes de la clínica reciben a alguien que estuvo involucrado en un método. Mira, yo da la casualidad que estudié leyes, trabajé en la justicia criminal, y te diría que si una persona está implicada en un homicidio, no estaría acá. No, bueno, pero no se investigó. Pero Ivo, Ivo... Sí que se investigó, se está investigando. Se está investigando, Ivo, perdón. Permanentemente hay pericias que se han hecho. Las pericias que se han hecho ya deben haber arrojado los resultados suficientes como para que un juez diga esta persona... Ivo, vos que sabés, te habla Diego Hacienda, lo conocemos bien. Vos que trabajaste en la justicia... No, porque si no, estamos hablando mal, pero si no estaríamos hablando mal de nuestra justicia. Claro, vos sos... Estabíamos diciendo que la justicia no existe. Vos mejor que nadie, o casi mejor que nadie, podés responderme esta pregunta. Recién dijiste perder la conciencia. ¿Vos creés que en algún momento... De eso se trata la adicción. ¿Eso es compatible con una inimputabilidad? Eso lo va a decidir precisamente la justicia. Lo que sí yo te puedo hablar... ¿Tu opinión quiero? Vos lo conociste a Felipe. Sí. Desde un profesional que se ocupa de las adicciones te digo que la adicción es perder la libertad de elegir lo que te hace bien. Sí. Escucha bien mi definición. Es perder la libertad de elegir lo que te hace bien. Ese adicción es algo muy cercano. Solo no estás poniéndole la palabra. Yo te estoy hablando de lo que le pasa al ser humano que tiene una adicción. Pierde la voluntad de elegir lo que le hace bien. Por eso este trabajo, este dispositivo que creó Luis Marchoni es tan especial porque es una persona que se dio cuenta, porque pasó por lo peor Luis Marchoni, por lo peor, se dio cuenta que el adicto necesita tratar absolutamente todos los factores y los aspectos de un ser humano para recobrar la libertad de elegir lo que te hace bien. Vos atendés pacientes adictos, pacientes con cuadros psiquiátricos. No sé si escuchaste la nota, lo habrás leído porque no es la primera vez que se cuenta, pero lo que relata la familia del médico que murió esa noche es que en otras ocasiones Felipe persiguió a ese médico con un cuchillo, con una sartén, quizá a uno le llama la atención más, con un cuchillo. ¿Eso a vos te llama la atención que haya ocurrido? Mira, no sé si ocurrió, pero no me llama la atención. Todas las personas que entran acá han hecho cosas realmente que ellos mismos no entienden después de permanecer un tiempo limpio, no entienden cómo hicieron eso. Cómo agredieron a sus seres queridos, cómo se lastimaron a sí mismos, cómo salieron a delinquir, cómo intentaron suicidarse, cómo se expusieron a las cosas que se expusieron. Ivo, algo que tiene que ver con el alta médica o por lo menos la celebración de un primer objetivo logrado. El cambio de modalidad, sí. Un cambio de modalidad. Felipe Petinato, si la semana que viene fuera convocado por el juez del juicio, ¿estaría en situación de declarar? ¿O le dieron un alta simbólica y todavía no está, digamos, en condiciones de enfrentar un juzgado? Si lo cita el juez, es decir, si el juez lo cita y desde acá el equipo terapéutico considera que está apto para declarar, lo que sí creo es que por ahí lo citan como testigo. No, ya no. El fiscal dijo que ya no, Ivo. Que está en carácter de investigado. Falta que le pongan una imputación o lo saquen de la causa. Ivo, recién estuvo el hermano... Bueno, por ahí está como imputado, está bien. Perfecto. Ivo, recién estuvo el hermano de Melchor y hubo una pregunta que él respondió diciendo que para él la internación de Felipe fue una estrategia para poder zafar de esta situación difícil que tiene que atravesar con la justicia. ¿Es el hermano de una víctima, no? No creo que... ¿Dijo eso? No creo, porque su hermano era una persona que se dedicaba a recuperar adictos. Perdón, lo dijo acá, pero lo dijo acá recién. Ah, bueno, está bien. Y lo dijo también del dolor de saber que su hermano murió, ¿no? Seguramente, y yo lo acompaño en el dolor a él y a toda su familia, Felipe podría haber muerto también. ¿Ustedes se pusieron a pensar en eso? Sí, sí, claro que sí. ¿Que Felipe podría haber muerto? Claro que sí, claro. Y si Melchor, que era el encargado de ocuparse de la salud de Felipe, ¿en qué modo estaríamos hablando? Felipe era un paciente, un adicto, un problema, un chico con muchísimos problemas. Claro. Muchísimos problemas. Tal cual, tal cual como lo decís. A cargo de una persona que era un profesional. Bueno, bueno, y esa persona ya no está más viva, Ivo. Esa persona murió en un incendio. Esto, 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 esto que nos golpea a todos, nos golpea a todos nosotros. A todos nosotros, porque todos los días escuchamos de gente que fallece a causa de las adicciones. Y todos los días, muchísimo, el 50% de los delitos que acontecen en este país, de los hurtos, de los robos, de las agresiones, de los homicidios, de los femicidios, de los accidentes, de los suicidios, tienen que ver con problemas de adicciones. Esta es la gran pandemia que está sufriendo el país. Tal cual, tal cual, Ivo. Bueno, te agradecemos mucho este tiempo, este tiempo que nos diste acá a la tarde. Te mandamos un cariño grande. Que estés muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahí está. Gracias. Y también un beso a nuestro compañero, Tucho, que está allí haciendo el móvil. Sí, delicado todo. Y polémico, polémico lo que acaba de decir. Le dijo que eso, lo que sucedió, fue por una adicción. Que no lo exime de... Sí, no, además dijo claramente, entró roto, entró, bueno, con todo el flagelo de la adicción, que las personas adictas pierden la conciencia, son capaces de cualquier cosa, inclusive agreder a sus seres queridos. Pero algo es, descartó un accidente. Descartó un accidente. O sea, Ivo habló con Felipe, o lógicamente él no le puso nombre propio, pero bueno, lógicamente que lo está diciendo por algo. Y en algún modo cuestionó el proceder de Melchor, porque acaba de decir, quien lo trataba era Melchor. Lo acaba de decir recién, hace algunos segundos nada más. Y al principio de la nota dijo, estaba sobremedicado.